Compañeras, compañeros, compañeres, vamos a comenzar una actividad del Frente Cultural Che Adelita en un día muy especial. Por un lado, esta semana se recordó un nuevo aniversario de la caída del combate del comandante Ernesto Che Guevara. Y hoy es el 11 de octubre, último día de libertad para los pueblos originarios. Mañana empieza el Día de la Resistencia Indígena. Y hablar de Che Guevara y hablar de los pueblos originarios en el contexto que vivimos, en esta pandemia que estamos sufriendo, es hablar de la lucha, del legado y sobre todo del compromiso de un hombre, pero también de una mujer, porque él luchó por el hombre y la mujer nueva, que a lo largo de toda esta historia del continente y del mundo fue dando ejemplo de que las únicas luchas que salen adelante son las que se hacen en la calle, que son las que se hacen en las fábricas, en los barrios y en todos los territorios donde los humildes de este continente pelean por la emancipación. Ernesto Che Guevara fue un ejemplo en ese sentido. Fue el hombre que puso la teoría sobre la mesa y puso la práctica y puso el cuerpo cada vez que fuera necesario. Por eso estuvo en el Congo después de estar en Cuba y por eso estuvo también en Bolivia acercándose a la Argentina. Y hoy el Che Guevara está en Guernica, en la recuperación de tierras. Y hoy el Che Guevara está en cada una de las recuperaciones de tierras del pueblo mapuche allá en la Patagonia. Por eso es importante hablar de Guevara hoy y rescatar su legado y es importante también saber que los pueblos originarios a partir de mañana continuarán la resistencia de más de 500 años contra el capitalismo, contra los invasores y contra el patriarcado. En ese sentido vamos a hacer la actividad de hoy. Y vamos a presentar ahora a una compañera del Frente Cultural Che Abelita, Eliana Wasserman, que nos va a hablar del Che desde la poesía. Gracias. 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 Gracias.